En medio de la pan de la mañana llegarán Algunas caras largas, otras de conformidad Algunas prestan atención, otras piden explicación Otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de esa vida Amigos en los buenos y en los malos días Para el fútbol, las clases y la alga era fría No existe un combo más que nace en esta vida Me rompo la cabeza cuando intento analizar Ya resuelvo ecuaciones como un físico nuclear Pero satina tu mirar, ya no lo puedo descifrar ¿De qué me sirve tanto estudio si contigo yo repruebo siempre? Amigos en los buenos y en los malos ratos Amigos de los caros y de los baratos No existe un combo más que nace en estos lados No siempre todo va bien Problemas no faltan Pero donde hay amistad Nace la esperanza En medio del bullicio de la tarde ya se van Unas caras felices, otras de conformidad Los que necesitan la lección Los que piden explicación Y los que hacen mamando gallo Pero es fin a no perder el año El vago y el juicioso, el loco y el decente El quien está dedicado y el indiferente El orden y el desorden juntos diariamente El pino religious La pino homosexualidad Gracias.